hola mis amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy pues les quiero mostrar en dónde voy bajando con los dos caballos voy en una zona de árboles silvestres y bastante rocosos también voy montando a pelo es decir que voy montado directamente en el lomo del caballo y me dirijo a llevarlos a comer cuando uno monta pelo pues realmente va agarrado y sostenido con la misma cuerda que lleva uno amarrado el caballo y también con la otra cuerda donde traemos amarrado el otro hay que ir esquivando algunos árboles porque hay árboles grandes donde uno puede dejar la cabeza pero es parte de la aventura es parte de la experiencia de los años que uno tiene pues montar a caballo ya no caerse y a ir sostenido nada más con las piernas voy caminando por acá a veces trabada la cabeza y se pueden dar cuenta todos los árboles que acá son árboles o son cercas vivas las cuales se siembran con el fin de que retoñen para año con año pues ya no estar recercando nuevamente sino de este mismo árbol que se llama mala mujer ya cortan más postes y los siembran acá solo que es un poco difícil que se peguen pues el camino es un poco rocoso más que todo es un camino de lava y acá voy recorriendo en este bonito caballo jalando a este otro miren mis amigos y por ahorita pues los llevo ya al potrero ellos ya van a comer a descansar en este día domingo y hacia allá pueden ver que hay otras llanuras es donde se mantienen algunas vacas pastando son potreros especialmente para vacas porque el dueño no mete caballos ahí que el caballo come diferente y pueden observar ustedes cómo se ve todo eso allá qué bonita vista la cual hay por acá y para este lado hay una extensa área donde sembraron maíz pero las lluvias pues arruinan el terreno hay mucho deslave entonces hay que tener bastante cuidado cómo sembrar el maíz y quiere un trabajo bien fuerte acá está la cerca donde entra el señor con sus vacas y por acá llevamos estos caballos nosotros por acá les voy a mostrar otra parte donde todos los árboles que ven ustedes aquí son de cerca viva y acá el dueño ya no pone ni un solo hoste sino sólo va componiendo y ahí pueden ver ustedes la siembrita de milpa la cual no fue muy buena la cual no muy funcionó y hacia este lado pues es al área donde vamos ahorita y voy montado en el caballo se ve el cerro chino y parte del volcán pacaya un volcán activo acá en guatemala tiene que bonito mis amigos esto es parte de lo que se realiza acá en el campo son actividades campestres si usted quiere venir a disfrutar un día de estos recorridos en caballo por acá pues comuníquese al más 502 53 28 75 95 o más 502 44 87 24 24 le podemos dar un tour acá un tour de naturaleza miren un tour de aventura un tour de distracción acá en el área volcán pacaya ya que estamos situados acá en san vicente pacaya departamento de escuintla en lo cual pues tenemos distintos vídeos del lo que hacemos en el área del volcán de pacaya y también el cuido que les damos a estos lindos caballos ahí podemos ver una pequeña siembra que es una siembra de café la cual está bastante pequeñita porque necesita abono para que siga creciendo y por acá vamos a llegar a un entrón que se le llama los caballos ya conocen a dónde vienen aquí los vamos a meter por este lado ellos ya saben a que a qué lugar vienen luego pues yo me voy a regresar toda la carretera hacia arriba ahorita me bajé del caballo miren tenían ese caballón en este caballón tordillo se les llama este tipo de colores de caballos aquí vamos a abrir la talanquera está bastante buena la necesitamos de reparar y aquí vamos a entrar los caballos como pueden observar son caballos muy tranquilos que uno viene tras de otro incluso ni los traigo amarrados ahí yo los voy a meter un poco para acá para que los caballos coman en toda esta punta de este lado ahorita vamos a proceder a quitarle los lazos miren mis amigos ya le quitamos el lazo al primero y le vamos a quitar el lazo al segundo al pinto ahí es como ellos pues ya van a buscar su comida mis amigos esto es lo que hacemos el día de hoy también algo muy interesante es que en estos lugares pues todo es terreno volcánico pero todavía quedan porciones de terrenos de potreros nosotros le llamamos así donde los caballos pues encuentran el alimento para comer por acá es un terreno bastante yo todo hacia allá hacia abajo entonces mis amigos si les gusta este contenido dejen un like un comentario aquí miren con esta bonita vista de los caballos miren que bonitos los caballos y será mis amigos hasta un próximo vídeo bendiciones para todos y que dios los bendiga